La verdad que la situación es muy difícil, hoy una asamblea y un paro contundente acá en Viedma. Lamentábamos, obviamente, tener que estar en medida de paro porque uno apunta a tener, digamos, respuestas de un gobierno que sea un poco más responsable. Ya venimos más de cuatro años en las calles y, bueno, la propuesta del gobierno no gustó a ningún trabajador de salud de la provincia, las diferencias en dinero más o menos rondan entre 20.000 y 35.000 pesos, o sea, totalmente inaceptable, necesitamos diálogo, no queremos bono, no queremos dinero en planilla complementaria porque eso afecta a los jubilados, eso no les sirve, necesitamos salarios en porcentaje, ya demasiado ajuste venimos aguantando los últimos cuatro años y no estamos dispuestos a aceptar sumas que no solamente son insultantes sino que no alcanza a nadie. Estamos con horas extras devaluadas desde octubre del año pasado con una inflación de octubre a la fecha más o menos de un 200%, o sea que nosotros hoy hacemos una guardia y la venimos a cobrar dos meses después, así que con todo lo que crece la inflación diaria no nos sirve. Entonces, este hospital votó acordar con el resto de hospitales de la provincia, continuar con actividades, seguir participando de las multisectoriales, donde no solamente la conducción va a acompañar a las multisectoriales sino también los compañeros se van a sumar a unificarnos con el resto de sectores que también están en conflicto, así que nada, ASPUR va a continuar y a mantener la lucha, necesitamos el reconocimiento, necesitamos, tenemos la inscripción gremial que tantos años se nos discutía, bueno, hoy queremos que se nos convoque como corresponde, queremos paritario sectorial y empezar a discutir todas las cuestiones que hacen al trabajador de salud que están desatendidas históricamente y apelamos al diálogo, esto no es una cuestión repentina y que ASPUR siempre hizo pedidos de audiencia al gobernador o gobernadora de turno, esta no fue la excepción, llevamos el tercer pedido de audiencia al señor Alberto Veterinec sin respuesta, pero bueno, esperamos que sabemos que está en un contexto difícil, esperamos que nos convoque y empezar a abrir un canal de diálogo y evitar de resentir a la población que demasiado resentida está, con la falta de insumo, con la falta de medicación, encima ahora con la falta de personal que tenemos a todos los hospitales que no están repuestos.